El legendario trompetista Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en los barrios marginados de Nueva Orleans. En el mundo del jazz, Louis era conocido como Satchmo, haciendo alusión a una expresión en inglés que se traduce como qué boca, relacionada con su increíble manera de tocar la trompeta. Fue su mentor el músico King Oliver, quien descubrió su talento y lo acogió para que diera sus primeros pasos en su carrera musical como un integrante más de su banda de jazz. En el año de 1922, durante una presentación en Chicago, Armstrong captó la atención del público con su carisma y peculiar estilo musical. A mediados de los años veintes, creó sus propias agrupaciones, The Hot Five y The Hot Seven. Es con estos grupos en donde se encuentran los solos más destacados de Armstrong, popularizando esta forma tan particular de tocar, además de ser los más influyentes y referenciados en el género del jazz. Armstrong falleció el 6 de julio de 1971 víctima de un infarto cardíaco en medio de padecimientos renales y hepáticos en su casa de corona, Nueva York. Louis nunca dejó de mostrar esa enorme sonrisa que lo caracterizaba en el escenario. Información Isaac Castruita La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara